Espera Arte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Y te vas Y te vas Un poquito más Un poquito más Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Joy Hernández Hermano ¿Cuántos años tienes tú? Siete Ay, chiquitito Estás hermoso Impresionante